No sé el nombre que en verdad tú te mereces Lo busqué y no existe en el diccionario Si quisiera describir lo que pareces Te harían falta letras al abecedario Y que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes Para hacerme así la vida se esgraciada Ojalá que el sol te olvide unos cuantos días Y te abrace una fría melancolía Y te besa no dejarte respirar Ojalá te encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Es un pelanza Escúchame Es que así son ellas La Roca Promoción 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 Y de paso sea también quien te trae Y te diga el nombre que debes llevar Ojalá Y que el sol te olvide unos cuantos días Y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abrace una fría melancolía Y te besa no dejarte respirar Y te besa no dejarte respirar Ojalá Y te encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Ojalá Y de paso sea también quien te trae